Querido Miguel, en la recta final de esta mesa de investigación contra líneas sin censura TV, en momentos en que estamos realizando esta grabación, surge una noticia de último minuto. Anuncia en redes sociales Arturo Saldí Barlelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su renuncia al presidente. Dice, ¡Gracias! Le solicito respetuosamente hacerte mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su caso se sirva turnarla al Senado de la República para su aprobación. Recibo un cordial saludo con mi más alta consideración y estima, atentamente Arturo Saldí Barlelo de la Rea. ¿Cómo ves, Miguel? Brutal este anuncio, Vicente. Ya sabíamos que había mucha presión contra este ministro de la Corte, precisamente por su postura, por todo el trabajo que hizo cuando era presidente. Y pues parece que ya llegó el agua hasta un nivel que ya no tolera y está renunciando en este momento, que bueno, pues sí causa... Él finalmente me parece que terminaba el próximo año, ¿no, Vicente? Creo que sí, creo que sí. El expresidente de la Corte deja, sale de la presidencia, se va a la oficina que tenía Norma Piña y Norma Piña asciende a la presidencia de la Corte. Lo que es una costumbre que cuando pasa, se da este trueque de oficinas, cada que se nombra nuevo o nueva presidenta de la Corte, se le permite al presidente saliente que remodele toda la oficina que ahora va a ocupar, pues porque además de que tienen muchos recursos, pues se les permite que hagan un espacio cómodo para ellos, que de por sí son muy cómodas las oficinas de los 11 ministros de la Suprema Corte. Cuando se fue a su oficina, a la oficina que antes tenía Norma Piña, llega Saldívar, este ministro de la Corte, y pide recursos para la remodelación. Desde la presidencia, Norma Piña dice, no hay recursos para remodelar esa oficina, y entonces tiene que ocupar la oficina tal como la dejó, o remodelarla con sus propios recursos, Vicente. Esta era ya una confrontación que había entre Norma Piña y el ministro de la Corte, ahora que está renunciando a su espacio como ministro del máximo órgano de justicia de este país. Se ve que hay una confrontación interna que está haciendo agua, que ya tocó a este ministro, que como decíamos la vez pasada, en el caso de Norma Piña, ahora que el presidente le propone, por cierto, una pregunta que le hizo mi compañera Nancy Flores en la conferencia matutina, le propone que los 15 mil millones de los fideicomisos se vayan a la ayuda de Acapulco, Norma Piña, en el mismo día, unas horas después, ya estaba diciendo que le parecía muy bien esto, y que adelante, y que un comité, y es decir, el presidente le tira un salvavidas a Norma Piña, porque ya tenía una discusión también adentro de la Corte muy intensa por el dinero de los fideicomisos, no sabían ya cómo salir de ahí, y cuando propone esto el presidente a Norma Piña, pues inmediatamente lo acepta, porque ya hay mucha presión, tanto social como política, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cada vez los señalamientos de la enorme corrupción que hay en el Poder Judicial van en aumento, de tal manera que ellos ya no sienten lo duro, Vicente, sino lo tupido, y pues entonces se da esta renuncia inesperada, yo diría, porque sabíamos que había confrontaciones internas, investigaciones, pero que lleven a este ministro a renunciar al expresidente de la Corte, antes de que termine su periodo, su tiempo, digo, pues llama mucho la atención, a no ser que esté ya en materia de salud muy mal, que no se veía, se veía un ministro fuerte en todos los... Otra cosa, Miguel, tratar de descifrar lo que dice en su carta, porque hay una parte en la que dice, toca ahora seguir sirviendo a mi país, en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Pareciera que se sumará a la cuarta transformación, no sé. Te hace ruido la palabra transformación, Vicente. Dices que transformación, que se va al gabinete, se va, se une a la campaña de Claudia Sheinbaum, este... O buscará un escaño en el Senado, no sé, no sé, o sea, me llama la atención este párrafo. Sí, habrá que ver qué pasa en los próximos días, seguir escuchando los análisis, pero bueno, sí sé que sí había presión interna ya sobre él, por eso también algunos de sus votos a la hora de decidir, tomar decisiones sobre varios asuntos constitucionales, lo veíamos que flaqueaba y no acompañaba las propuestas de López Obrador, si te das cuenta, nada más eran las dos ministras ya conocidas, que votaban a favor de las propuestas salidas de Palacio Nacional, mientras que los otros nueve ministros, incluido el ministro Saldívar, pues votaban en contra. Pero bueno, no sabemos bien a bien qué esté pasando, vamos, yo creo que en los próximos días se podrá tener más información de esto, pero sí es algo muy sorpresivo que se está dando en este momento, y será el Senado finalmente quien determine esto.